Es un gran actor que además lo hemos visto en muchas producciones en nuestro país y que tiene además una novia hermosa y que también nosotros la hemos podido ver en la pantalla de la televisión de nuestro país, le sacamos a él toda la información que podamos, entonces démosle un fuerte aplauso a Alejandro Estrada. Apreciadísimo Alejandro Estrada, bienvenidísimo a De Locos de Telemedellín, aquí te ves los telemedellinenses complacidos a estas horas de la noche al tenerte en esa sabana cundiboyacense, ese cuadro atrás hermoso de día, ojo pues que estamos en la noche, estamos en la noche. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo ven el banner? No, espectacular, o sea, nosotros estamos en las producciones top y por eso tenemos los principales artistas y Alejandro Estrada ya se ha ganado un espacio en el corazón de los colombianos. ¿Cómo están? A todos los televidentes de De Locos, a todos ustedes los paisas que los quiero tanto, voy mucho a Medellín, por cierto, muy seguido iba hasta que sucedió todo esto, familia, tengo por allá y bueno, feliz de estar por acá pegándonos, ¿cómo han estado ustedes? No, muy bien Alejo, gracias a Dios, trabajando mucho, cuidándonos y por supuesto, llevando todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura, la música y la actuación a todos nuestros televidentes. Amén. Empecemos entonces recordándoles a ellos ese camino tuyo por la actuación, ¿hace cuánto empezó y cómo fue que terminaste en este mundo tan hermoso? Bueno, yo tenía el sueño de entrar a la televisión más directamente hablando, que es lo que muchos tenemos como referencia cuando estamos chicos o así por lo menos sé que lo tenemos muchos y cuando ya entro y lo veo como lo que es, lo organizado, lo todo, yo wow, esto hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque yo arranqué en padres e hijos con un personaje muy chiquito, un figurante, porque pues tenía la relación, pude hacer un casting, gustó y entré a hacerlo, pero yo me morí de pánico la primera vez, yo wow, no, esto no es así tan fácil, lo saqué adelante, pero me dio pánico. Entonces yo fui padres e hijos realmente, más adelante yo paro de presentar casting y todo esto durante dos años y arranco a estudiar y ya lo agarro como una profesión realmente seria, ¿no? Porque así lo vi, no me asustó, sino que dije no, esto hay que aprovechar el momento porque ya me vi adentro muy rápido. Yo soy de Cúcuta, llego a Bogotá y imagínate que uno sin haber solo querido, soñado, eso sí, lo soñaba, lo soñaba, lo pedía, lo oraba y cuando llego a los dos meses yo ya estoy en la televisión, entonces como que wow, esto no, esto no. Pero agarré por lo serio y empecé a estudiar, dos años paré y después de los dos años volví a padres e hijos, inclusive con otro personaje ya más grande, pues como más largo. Gracias a padres e hijos que duró tantos años para muchos de nuestra generación, fue un trampolín realmente o una oportunidad de aprendizaje. Recuerdo mucho todo lo que me enseñó un director como como Reyes, increíble todo lo que hacía él, un poco mal geniado, pero una excelente escuela, lo digo para bien, pues es necesario en esto porque de pronto muchos llegamos con ese sueño es de ser famosos y luego nos damos cuenta que esa no es la parte importante realmente cuando uno en realidad se enamora de esto. Totalmente, apreciadísimo Alejandro, entonces ahorita en el programa estábamos hablando de series, de series que nos marcaron, yo dije ve la batalla final, dije dejémonos de vainas, pero a mí me faltó padres e hijos también, oiga, entre padres e hijos y una marca de margarina duran toda la vida en el corazón de los colombianos, Carlos Alberto, Carlos Alberto el papá. La preferida es la, la preferida es la vecina cocina. Y Daniela, y Daniela, por favor, o sea, vos fuiste novio de Daniela, porque todos los que pasaron por la actuación fueron novios de Daniela. O sea, la verdad nos conocemos, es un ser humano fantástico ella, pero no fuimos novios, no tuve la oportunidad. Mira, yo, 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 mi personaje fue novio de Andrea, ella era la hija de Gabriela. Sí, sí, sí. Y Andrea lo hacía Camila Azulaga, hoy por hoy trabaja en un, en algo muy serio en el canal Caracol. Sí, total. Eso. Sí, total. Alejito, cuéntanos también esa pasión que además de ser actuación está el teatro, pero que nosotros lo vemos de manera tan diferente a pesar de que es la misma actuación. ¿De dónde nace también este amor por el teatro? Sabemos que has llevado un festival de teatro a Cúcuta, también lo has traído aquí a Medellín. Entonces, ¿en este momento estás un poquito más dedicado a esa parte o cómo estás en este momento? Bueno, cuando yo ya había logrado algo en la actuación, de hecho estaba en un programa como Tu voz Estéreo, ahorita hablamos de eso. Mi mamá me dijo, oiga Alejo, ¿qué onda que estudie algo serio? Y yo me dijo, mamá, vea todo lo que tengo ya, mi hijo, vea todo lo que he logrado. Me dijo, no, pero pues de pronto todo eso se puede acabar o en los momentos en los que yo he visto que lo hacen parar a usted un año, año y medio, seis meses, porque no hay trabajo, porque a veces pasa. Entonces, en el arte, pues, entonces pues estudié algo serio y yo estudié mercado y publicidad. Con esa profesión aprendí mucho en realidad en el tema del mercadeo, soy un vendedor nato. Entonces, la parte del teatro son dos cosas. Es la parte actoral, porque es como desarrollar los proyectos en los que de pronto quiero participar. Entonces, no tengo, no tengo que estar esperando que haya trabajo para sentirse actuando, me hago entender. Pendiente de los castings, sí, siguen saliendo trabajos, en realidad hasta hace, hasta hace ocho meses, este último de televisión. También hoy en día ya uno empieza como a filtrar más, no a recibir todo, porque al final sí quita tiempo, es lo que me apasiona, pero yo ya empecé a diversificar. O sea, ya con la profesión, el mercado y la publicidad, pues, tuve la oportunidad de montar el festival de teatro. Entonces, ahí viene Alejandro con el teatro como empresario. ¿De dónde viene el amor al teatro? De mi madre también, que en paz descanse. Ella desde muy chico me llevaba a teatro y como que algo que se me quedó en la cabeza fue, a mí esto me gusta. Y desde ahí, pues, con razón luego y luego con la actuación. Es que tampoco haya llegado a la actuación porque quiero ser famoso. Al final mi mamá también era artista, mi hermano, mis tíos. Entonces, ¿había por dónde? Total, desde muy chico me presentó a la biblioteca en la historia del arte y la biblioteca en la historia del arte. Es una columna vertebral muy, muy vasta. Expresarse y el teatro, pues, es la madre de todo esto, ¿no? Porque luego pues entran las audiovisuales, la televisión como la conocemos, pero al final es el teatro, ¿no? Escucho una música muy duro por acá. No sé, nosotros también estábamos teniendo un problemita con el sonido, igual ya vamos a mirar en producción. Mientras ellos van mirando, yo sí te quiero preguntar también porque es que has hecho de todo. Entonces, estás con teatro, la actuación en televisión como lo vemos normal, estudiaste mercado y publicidad, pero también no solo eres empresario de teatro, sino que tienes tu propia marca. Que nos va a regalar gafas por demás al loco Jaramillo que acaba de firmar con Alejo Estrada para que me envíe gafitas y yo las luzco acá en el canal y le doy los créditos, como vio, alma negociante yo. Por supuesto, ni más faltaba, yo encantado, por allá cuando estuve siempre llevo a donde voy y con mucho gusto, de verdad que sí, por favor, si les queda fácil, regalen un mensajito por interno al WhatsApp que ustedes lo tienen. Pero bueno, ahorita la marca, como no tengo ni gafas en este momento, no está haciendo, está de noche, entonces no está bien usar las gafas de sol. Sí, ahí vemos el banner, el banner es espectacular, el banner también lo hace. Está sacando tapabocas. Ah, qué nota, ve. El diamante es el loco, estamos en redes como Arrocho y Medio Oficial, página web, ventas, todo, o sea, todo marcha súper bien, estamos en 250 ópticas en Colombia, me fui con las maletas en la mano para Ecuador y abrí Ecuador y puse un distribuidor y bueno, es un negocio de margen, porque al final es para vender solo a las ópticas y ellas lo revenden, pero también lo consiguen como producto final por WhatsApp, por el Instagram. Y por la página, sí, recordemos entonces esas redes sociales, porque además eres un emprendedor, toda la energía con esa empresa te va a ir muy bien, está muy bonito, entonces son gafas y gorras. Recordanos la cuenta en Instagram. Son gafas, gorras, ahorita tapabocas, pero en realidad la marca es una marca de gafas, las gorras son obsequios por la compra de las gafas, por lo general las obsequiamos, y los tapabocas pues es como el artículo que saqué ahorita en época de cuarentena, le está yendo muy bien, se está moviendo bastante bien, es producto colombiano y hecho por un diseñador colombiano que se llama Giovanni López, entonces se convergen varias cosas, es generar empleo, es usar el retal en un producto que está siendo ahorita de primera necesidad, podríamos decir. Entonces ya quedas dedicado completamente a eso, o después de esta cuarentena que nos ha tocado a todos cambiar la rutina, ¿qué viene para ti? Bueno, yo en la cuarentena aparte de todo esto, pues es que soy muy inquieto, me la he pasado escribiendo un libreto con un libretista muy reconocido en el mundo del teatro, porque aparte de distribuir el teatro y todo esto y hacer coproducciones, ahorita voy a empezar a producir yo ya personalmente con Nathalie, se va a convertir en una empresa nueva, el teatro es algo que no va a dejar de existir, o sea, para nada, pero pues quiero como hacer algo que pueda disfrutarse en el país, me hago entender en Colombia, en Bogotá se hace mucho teatro y se queda en Bogotá, ustedes pues gracias a Dios tenemos unas ciudades en las que hay teatro, pero hay ciudades que no conocen esto, como cuando me sucedió a mí cuando pequeño, a la final a los seres humanos no nos hace falta lo que no conocemos, entonces si yo empiezo a resumir valores, costos, porque a la final son costos, y poder viajar obras muy buenas a las ciudades, pues lo mejor es haciendo todo el negocio redondo, entonces produciéndolas, llevándolas, siendo parte del elenco, parte del equipo de trabajo, entonces eso ayuda bastante para que se pueda hacer una realidad, al final muchas de las obras muy buenas que se hacen en Bogotá, lo digo por experiencia propia de distribuir teatro a nivel nacional, no viajan a las ciudades por los costos, porque imagínate una obra que le vende un productor a alguien en 20 millones de pesos, de ahí para adelante el teatro, en el Tobón un ejemplo que vale 10, son 30, y bueno, sigan multiplicando, porque muchas personas de pronto consideran, ah no, eso es muy fácil y eso es serio, no, en realidad es amor al arte, todavía es amor al arte, pero yo estoy de terco creyendo que puede también ser una gran empresa. Será una gran empresa sin duda. Muchas gracias. Apreciadísimo Alejandro, felicitaciones. Por ese mecenazgo, no solamente a nivel actoral, sino gestar empresa, combinar varios matices, moda, confección, salubridad, éxitos por miles, le voy a escribir al interno para que me envíe las locogafas que acá les hicimos. Soy baisa, soy estrada. Ojo pues, Alejo, una pregunta final, ¿crees en las excelentes energías del universo? Por favor, amén y amén, porque también en Dios, y Dios está ahí al lado y fue el creador. Bueno, Alejo, aquí los telemedellinenses, en Telemedellín, aquí te ves, tenemos una dinámica en de locos, que se llaman los electrochoques de la buena suerte. Apenas finalice, apenas finalice el conteo regresivo, usted va a sentir como uno de los principales actores colombianos una descarga eléctrica, que lo va a enviar hasta el mismísimo Zipaquirá, bien tostado. Entonces vamos a simular como gran hacendado que vemos allá ese monte divino, ese Báquina en esta noche, en esta noche estrellada. Soy montañero también. Eso, bien montañero usted va a recibir esa descarga eléctrica, Alejo. Apenas finalice el conteo regresivo, entonces vas a sentir pues toda la corriente eléctrica colombiana. Carolina Flores, Santiago Jaramillo, te deseamos lo mejor, de parte de Telemedellín igualmente. Los electrochoques de la buena suerte. Ya me lo bendiga, a veces. Ojo pues, ojo pues para el electrochoque. Ojo pues, los electrochoques de la buena suerte. En 3, 2, 1, Ignition, Sequence, Start. Los electrochoques de la buena suerte para Alejandro Estrada, que de tu voz tiene estéreo. Arde Cúcuta, arde la sabana, con divo yacense, señoras y señores. Me quiero morir y no me diga más. ¡Ya! ¡Oh! ¡Qué bueno, electrochoque! ¡Qué hermoso, Joaquín! ¡Qué hermoso, Joaquín! En esta noche, todos caímos pues que está usted allá a las 9 de la mañana. Eso es un croma práctico aquí ya. Ya ahí podemos grabar algo de... No, yo quisiera hacer el zorro y hacer un papel con este loco. ¡Ey, gracias, Alejo! ¡Gracias, Alejito! Dios los bendiga. Bye, bye.